Bienvenidos a Mejor Podcast del Mundo, saludo a mi esposa, Penosa Dana Martínez. Estamos diciendo como de la entrada, ¿cómo harías la entrada? Pero no sé hacer la entrada. ¿Por qué? ¿Por qué en algún momento te convertiste, y justo ese es el tema, ¿por qué en algún momento te llegaron inseguridades a tu vida para ser expresiva y ser como libre de ser chistosa o de ser ridícula? Porque si tú eras, lo que me han platicado, tus hermanas y tu mamá, es que eras sumamente, como esta parte artística la tenías muy desarrollada cuando eras niña, que hacías obras de teatro, que actuabas, que conducías, y de repente pasa que me encuentro en mi esposa hermosa, que hace muchas cosas muy chidas, y que de hecho, pues sabes hacer muchas cosas también que tienen que ver con esto de la actuación o la conducción, pero te da pena. Yo creo que un poco es, no me da pena, pero un poco es como lo que me pasa contigo, que cuando estoy contigo es como, él sabe hacer lo mejor, que le haga la entrada. Pero si es una inseguridad un poco, o sea, ¿alguien te dijo que no eres tan buena para hacerlo? No, nadie. Entonces, ¿por qué tú recibiste ese mensaje y ya de entrada te frenas? Te juro que nadie me dio ese mensaje, pero yo creo que si estoy al lado de ti y tú sabes de esto, entonces como que lo que hemos platicado, que ahora me di cuenta, justo con todo este tema de viajar sola, que todo te lo dejo a ti. Como que, ¿por qué lo voy a hacer yo si el experto es Alex? Sí, pero yo también he estado con gente muy experimentada y pues soy un desfachatado y entonces empiezo a echar desmadre y a conducir y a ponerme al tú por tú con quien sea. Alex, pero no, o sea, no se compara. O sea, eres muy bueno en lo que haces, entonces es como, pues ¿por qué teniendo a alguien tan bueno? Pues que presente el bueno. Muchas gracias. No, 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 para que presente el bueno. No, no, tú eres muy buena también. Entonces, más allá de estarnos chuleando entre nosotros. Me queda como tarea la próxima vez yo hacer esa pregunta. Sí, porque justo el tema del día de hoy, queremos hablarles y compartirles nuestra visión como padres, ¿no? Desde lo que vemos nosotros como seres humanos que hay una preconcepción de ti mismo y cómo se forma esa preconcepción de ti mismo. Tú piensas que eres el desmadroso, tú piensas que eres la inteligente, tú piensas que eres el líder, tú piensas que eres el fracasado, tú piensas... Y todas esas etiquetas que alguna vez tú también en tus cursos me lo has platicado y me lo hiciste muy consciente cuando éramos novios y ahora que somos padres, pues según yo lo tenemos muy arraigado. Todo lo que le digas a un niño es lo que se va a llevar el resto de su vida. Obviamente todo afecta, ¿no? En la infancia, en la adolescencia y en la mayoría de edad, en la adultez. Pero lo que le digas a un niño lo va programando, es la palabra. Lo va programando para construir su personalidad. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca de eso, mi amor? Que está muy fuerte la programación que nos... Hablando como en lo personal, está muy fuerte la programación que nos metieron desde chavitos indirectamente. Es súper fuerte. Y es súper fuerte cuando te das cuenta de que es más cañón de lo que pensabas. Porque tú pensabas que la programación solamente estaba en la escuela y en tu familia. Y resulta que no. ¿Qué es la programación? Esta programación del decirte, del meterte etiquetas de lo que eres. Mi hijo es el deportista. Y mi hijo... No, o sea, pero hablamos delante de los niños como... Como si estuvieran sordos. Sí, como si ellos no escucharan. Yo creo que esa fue la primera vez que fuimos conscientes tú y yo del tema, ¿no? No me acuerdo en qué circunstancias, te lo juro, no me acuerdo. Familiar. No sé si familiar o con amigos. Es que es muy padre cuando estás súper observador y lo ves en otros aguas. Porque cuando estás viendo en otros y estás diciendo, ay, o sea, qué va raro, ¿cómo hacen eso estos papás? Justo, póntelo, voltealo a ti y ve que tú lo estás haciendo. En nuestra defensa puedo decir que no teníamos hijos en ese momento, pero decimos, esa vez como platicamos en corto, dijimos, no manches. O sea, cómo estaban hablando de su hijo o de su hija, hablando cosas buenas o malas, pero estaba ahí a un lado. Y el niño haciéndose súper güey de que no estaba escuchando, pero era evidente, pues no está sordo, ¿no? Era evidente que se estaba escuchando como la mamá o el papá estaban juzgando a su hijo para bien o para mal. Y todo eso estaba siendo alimentado en su subconsciente de lo que él, la autodefinición de sí mismo, ¿no? De su personalidad. Y entonces es bien peligroso. A ver, como herramienta. Una herramienta, porque es bueno también dar soluciones. Una de las herramientas muy sencilla y que creo que todos los que son padres deberían sí o sí leer, es el libro de los cuatro acuerdos. Es un libro súper, súper sencillo, súper chiquito, que te lo avientas en un vuelo, ¿no? Si eres de los que viajan, te lo avientas en un vuelo o te lo avientas en una noche. Y yo creo que, oye, debería ser requisito de todos los papás leer ese libro de los cuatro acuerdos. Te ilustra muy bien todo lo que pasa con el poder de la palabra. Y resulta, pues justo, que etiquetamos. A mí me etiquetaron mucho. O sea, vamos a hablar desde nuestra experiencia. Ojo, las etiquetas son etiquetas. No importa si son positivas y negativas. Sí. Porque pueden ser positivas y hace que exista una presión extra en quien las recibe. Y puede ser que sea negativa y entonces va a haber una condición que te hace tendente, o sea, que tengas esa tendencia a ser así como te están definiendo, ¿no? Exacto. A mí me etiquetaron muy bien, cosa que me ayudó muchísimo. ¿Crees que te ayudó? Porque yo escuchaba... ¿No te apreció, no? A lo mejor, pero bien, prefiero. Yo escuchaba mucho a mi mamá, en el tema de que pensan que no estás escuchando, yo escuchaba mucho a mi mamá hablar con mis tíos de mí y decirles, no, es que Dana está muy cañona. O sea, Dana sabe dibujar, sabe... Es la mejor, ¿eh? O sea, gana concursos de dibujo. Dana declama, declamaba también. Y de ahí fue un tema como de, quiero declamar más, quiero declamar más, porque oí que yo era buena. Y sabes que este mensaje llegó a la escuela, a la primaria. Y entonces tenía una maestra enamorada de mí, que decía, que yo oía que le decía a otra maestra, ¿quieres algo? Dana. ¿Qué año? Dana es la buena para todo. ¿Qué año es tu edad? 3-0, desde primero a tercero estuve con esa maestra que me amaba, de primaria. A segunda que un día llegaron y dijeron, necesitamos a alguien que sepa nadar. Yo desde los tres años nadaba, desde los tres años, porque mi mamá trabajaba en un centro deportivo. Entonces, yo dije, ya sí, yo, aparte yo sentía que yo podía hacer todo, esa es otra cosa buena. Y entonces, Dana es la que sabe nadar. Me llevaron a la maestra de educación física, así como de, es que tenemos una competencia, algo pasó con la que iba a representar a la escuela, y era como de bomberazo. O sea, ¿quién de aquí sabe nadar? ¿Quién? ¿Quién? Y fue como de, yo, yo. Y mi maestra Anita, que era la que me amaba, decía así como de, pues confío en que si ella dice yo, porque era yo su guau, lo sabe hacer. Me llevaron a la competencia, pero no sabían de verdad que era lo que mejor sabía hacer. Entonces, me llevaron a la competencia y gané primer lugar para la escuela. Entonces, fue como de, si ya la maestra me amaba, fue como de, me mega amó. Me mega amó. Entonces, era Dana la que clamaba, Dana la que nadaba. Porque, ¿sabes qué padre? Que también, como estaba en ese centro deportivo, sabía hacer de todo. O sea, estudié tahitiano, este, ¿cómo se llama? El este, nado sincronizado. Sí, el hawaiano como tahitiano también, nado sincronizado, water polo, básquetbol. Hombre. Porque era mi guardería. Entonces, yo creo que eso también es parte, muy importante los deportes, como de que también te vuelvas como mucho, muy... Competitivo. Competitivo, claro. Bueno, y eso también yo creo que ya lo traes, ¿no? Llevo la... O sea, soy muy competitiva, eso, qué ni qué. Pero bueno, yo escuchaba a las maestras hablar de mí como Dana. O sea, Dana es la guau. Y eso te dio un motor para tú tener esa excelencia. Claro. Y atreverte y buscar siempre serlo. Claro, porque además, claro, pensaban que no nos damos cuenta, ¿no? Y imagínate para los demás niños que así como peluceaban y decían, no, 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 si quieres que ganen, así de, Dana. Este, no, no, de, Dana. Así de, no, no manches, cómo vamos a arriesgarnos casi, casi con estos tontos, ¿no? Sí, sí, sí. Que después puedes decir, mucha responsabilidad, sí es cierto. Pero no te sentiste presionada, no fue con un día, porque ha pasado también, que está el hijo o el alumno modelo que termina hartándose de serlo. Termina presionado y no puede con ese nivel de depresión y termina mandando a la chingada todo y se termina convirtiendo en otra cosa. ¿A ti no te pasó? No, o sea, adquirí tal, es que justo también es lo que leí hace poco, adquirí tal confianza en mí misma y subió tanto mi nivel de, ¿cómo se llama? Autoestima. De autoestima, desde chavita me subieron muchísimo la autoestima. Que justo eso es una bendición, porque eso es lo que hoy por hoy me ha ayudado en la vida. Y se lo agradezco a mis maestras y se lo agradezco a mi mamá, porque se fueron pasando la voz así de que esta es una fregona y me construyeron una fregona. Claro, pero ayúdame por favor a completar tu anécdota con, todo en exceso es malo. ¿Con qué? Con la anécdota sobre cuando llega una persona a quererse cortar el pelo a tu casa y que alguien se dedicaba a cortar el pelo ahí en tu casa y no estaba en ese momento y tú tenías ¿cuántos años? Yo tenía como nueve años. O sea, justamente en esa edad, el tercero o cuarto de primaria. Sí, total. ¿Y estaba la persona que corta el pelo? No. ¿Y tú qué le dices? O sea, mi mamá no es como que se dedicara a cortar el cabello, pero mi mamá, pero era como parte de las mamás cuando vemos que ya la economía no está tan, le hacemos de todo. ¿Estás de acuerdo? Entonces mi mamá bien linda, pues decía, es despuntar, yo lo puedo hacer. Le cortaba el cabello, le cortaba el pelo y a algunas vecinas. Pues no, fíjate. ¿Ah, no? Ah, claro, sí, sí, es cierto, a los niños. O sea, las mamás como que se les llevaban a los niños así, ay, dale una despuntadita, ¿no? Ajá. Y listo. Pero no todos. Lo que pasa es que ese día yo estaba jugando con todas las niñas y de repente había una rubia que tenía el cabello súper largo y yo dije, ay, ¿cómo se me antojaría como cortarle el cabello así de...? Y entonces le dije, oye, ¿quieres que te corte el cabello? Y como que la emocioné y todo. Y me dijo, ¿sabes? Y entonces... No, no, no. Te pregunto, ¿tú sabes cortar el cabello? Ajá. Y dana. No, trajo a la mamá, trajo a la mamá. Oye, que el corte, que bla, 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 ¿tú sabes cortar? Y le dije, claro, yo sé, pero imagínate la mamá que ve a una niña de nueve años también, ¿qué onda, no? Sí, pero imagínate el nivel de confianza... Ah, exacto. ...de la mirruñita danita de nueve años. Decís, claro, yo sé cortar el pelo. Sí. O paréntesis, nunca había cortado en toda tu existencia ni el pelo de una muñeca. No, pero yo me imaginé que con haber visto cómo se hacía lo iba a poder hacer perfecto. O sea, realmente en mi imaginación me hicieron una... O sea, que yo podía hacer absolutamente todo. Entonces... La programación. La programación. La programación. Te programaron que tú sabías que tú sabes que tú eres buena para todo. Claro, entonces... ¿Por qué iba a ser la excepción en esto? Exacto. Y entonces la subo en un manquito todavía, le pongo la... O sea, todo como yo lo veía que lo hacía, ¿no? Y empiezo a cortarle el cabello a la niña, aparte de tener el cabello larguísimo, y empiezo a cortarle el cabello por aquí. Ay, no, como que ya me quedó... Ay, no, como que así, ¿no? Total que se lo dejé todo chueco. Y así... Bueno, la mamá me la dejó a la niña. La mamá ni siquiera estaba presente. Ah, bueno. Y llegó mi mamá y me dijo, Dana, ¿qué hiciste? Y le dije, no, ma, yo pedí permiso, ¿no creas que lo hice nada más así? Y te dejaron... Sí, o sea, la mamá me dejó cortarle el cabello. Y mi mamá decía, no manches, Dana. Oye, ¿y en tu cabeza, en tu perspectiva, te quedó bien? En mi perspectiva me quedó muy bien. Sí, claro. No manches. Y entonces me dijo, Dana, ¿qué hiciste? La tusaste. La tusaste, exacto, lo que se llama tusar. Y entonces me dijo, a ver, a ver, dame permiso. Como que mi mamá se empezó a poner súper nerviosa, y entonces mi mamá empezó como ya a emparejarle más a la chavita y todo para que no se estresara la mamá. Y fue una de las barbaridades que hice, pero no me sentí tantito mal porque dije, lo hice, ¿no? Y en mi perspectiva me quedó bien. Está chusco, está padre, pero ahí te das cuenta también que, o sea, lo poderoso que puede ser, ¿no? Llegó a este extremo que se puede platicar y no se lamenta en absoluta, pero pues también están los otros extremos negativos, ¿no? Por ejemplo, otro extremo que hubiera sido muy riesgoso fue una vecina que llegó también, mi mamá inyectaba, es que también tengo una mamá que sabe hacer de todo. Entonces, mi mamá inyectaba. Ajá. Y llegó una vecina así de... La mejor inyectadora del planeta. La verdad, sí. No me duele nada, soy súper sacatón y con tu mamá no me duele nada. Está muy cañona. Y llegó una vecina así de, vengo a inyectarme, ¿no está tu mamá? Y yo, híjole, no, no está, ¿a qué hora llega? Es que me urge la inyección y bla, bla, bla. Y yo, híjole, no sé, pero pues yo la puedo inyectar si le urge así de, así de, dan a... ¿Cómo tú? También, o sea, como de la edad. ¿Cuántos años tenías? Sí, como entre nueve días. Y así de, ¿tú sabes inyectar? Y yo le dije, sí, señora. Así, pero porque yo sentía esa seguridad que, claro, porque yo como había ella y mi mamá que lo hacía, yo casi, casi que me programaba de que, ya lo sé. Claro, la aguja va en la nalga. Ya lo sé. O sea, no era payasada, yo decía, ya lo sé hacer. Ajá. Y entonces me decía, y la señora justo me vio esa seguridad de, hija, ¿lo sabes hacer? Y yo, sí, señora. Entonces me da las cosas y me acuerdo perfecto. Entonces ya empecé a dudar, ¿no? Como de, me está dando dos líquidos y entonces, ay, lo que no me había dado cuenta era cómo se mezclaba. Total que ya agarré y puse solamente un líquido y dije, no, pues ya para qué uso los demás. Ya con uno, ¿no? Y entonces ya, a ver, señora. Y me dice, ¿y los otros? Le dije, no, eso ya, así de, nada más con este. Me dice, entonces ya se dio cuenta la señora, ¿no? Así, no, mijita, no, no. No, ¿sabes qué? Este, mejor esperamos a tu mamá. Pero eso digamos que es la parte más negativa de lo que pudo haber pasado con esta seguridad, ¿no? Inyectarle un producto que ni siquiera en las farmacias te quieren inyectar si no llevas una receta. Claro. Porque claro que puedes matar a alguien, claro que creo que es lo más bárbaro que he hecho, que a lo mejor le hubiera inyectado algo, pues, cañón, ¿no? Entonces, pero la señora se dio cuenta como de que, a ver, ahí ya hay algo raro, me está queriendo meter solamente, pero yo llené la jeringa, yo ya estaba dispuesta a ver, a darle el arponazo de, bien. O sea, no dudaba ni tantito. Eso fue como la parte más, más cañona, ¿no? Y, por ejemplo, yo te puedo compartir, que ya te lo he comentado, pues aquí se los decimos a los demás, que a mí me programaron durante toda mi primaria secundaria. En la secundaria sí tuve algunas malas calificaciones, pero no era como una novedad para mí consciente. Yo tenía la idea de que siempre tenía malas calificaciones y de que siempre tenía problemas en la escuela. Obviamente creciendo en una época donde la escuela era sumamente importante, hoy creo que hoy en día se ha relajado muchísimo, porque ya hay muchas formas de hacer las cosas. Y ya se sabe que el de 10, la de 10, no es siempre la que, o el que, pues, obtiene el mejor trabajo. Y entonces, en ese momento, yo me acordaba que siempre había problemas en ese sentido de cómo me presionaba a mis papás, porque para mis papás era muy importante la escuela. Y entonces, de alguna u otra forma, mi papá y mi mamá me hacían siempre comparaciones con el güey que sacaba 10 en el salón, o con algunos primos, o con algunos familiares, de cómo ellos eran súper aplicados y yo no, y yo no salía bien. Pero ahí, ¿cuál sería la programación o cuál sería la etiqueta? La etiqueta es de, o sea, la etiqueta, no sé, ¿quieres una palabra? No, 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 o sea, ¿cómo te sentías tú? ¿Qué etiqueta hubieras puesto como etiqueta? Era el burro del salón. Ok. ¿No? O el chavo que le va mal a la escuela. Ok. Pero... Ahí estamos hablando de una etiqueta negativa. Sí. Pero, ¿cómo no afectar, no? No, claro, y siempre estaba yo presionado y siempre estaba con esa culpabilidad de sentirme que lo hacía muy mal en la escuela, ¿no? O sea, sí te sentías así como... Por supuesto. Sí, claro. Hasta que ya de grande, a los treinta y cacho, un día me topo las boletas de la primaria y eran así, o sea, tenían unos nueve, en otros siete, en otros ocho. Era un alumno regular, un alumno normal, que tenía varios nueves y dieces, uno que otro seis, muchísimos ochos. Entonces, pues, no era perfecto en absoluto, pero no era como yo había crecido y había sentido que era de alumno en la escuela. Y entonces decían, no manches, ¿por qué me presionaban tanto si no están malas las calificaciones? O sea, yo creo que mi promedio era ocho punto cuatro. Súper bien. O sea, pues no era una excelencia, pero tampoco era como que un caso perdido de ya retiren lo de la escuela. Y a mí me pasaba eso. Entonces, siempre estaba presionado y siempre era el tema con mis papás de que tenía que estudiar más y de que no me castigaban porque no sacaba buenas calificaciones o porque no era bien portado. Y de repente me doy cuenta que cuando te platican los pedos en los que se metían tus amigos, me decían, no, güey, tampoco era mal portado, güey. O sea, era un pan de Dios, cabrón, y me hacían sentir que, pues, había muchísimas áreas de oportunidad para mí cuando era chavito. Cuando en realidad, pues, era un niño, no sé si decirlo normal, pero yo sí crecí etiquetado como el güey que sale mal en la escuela. Claro. Y entonces, eso me ayudó, o sea, ya si hablamos, si le metemos un elemento este como la resiliencia, pues, eso me ayudó que de grande, cuando entré a la carrera que quería, dije, ya no me moleste nadie porque esto es lo que amo. Y jamás me volvieron a presionar, obviamente, pues, ya estaba peludito, pero además estaba estudiando lo que yo quería y fui el mejor, o sea, no sé si el mejor de la generación o del salón, pero me encantaba lo que hacía. Entonces, era muy fácil para mí sacar nueve o diez, porque me fascinaba lo que hacía. Entonces, ya no había problema y si era excelente en lo que, si tenía una excelencia académica en la universidad, que no la tuve tampoco, pero sacaba muchos nueves y dieces, pues, era para mí, porque sabía que era para mi futuro. Y entonces, pues, ya estaba yo encantado en lo que, en lo que hacía. Entonces, ahí está otra etiqueta. Oye, y ahí me gustaría, me gustaría hablar acerca de, como ponerme en el lugar de tus papás. Exacto. Que tú ya viste tu punto de vista, digo, de lo que sentías como niño, pero me gustaría, como hablar desde el, desde, desde el punto de vista de un papá, que a lo mejor ellos hacían lo que, o sea, lo que ellos hacían no era para ellos. Ni con mala intención. Ni con mala intención. Sí, ni con mala intención. Y seguramente ellos no se sentían como que lo hacían de mala manera o bla, bla, bla. Pero ahí también hay que tener mucho cuidado porque el cerebrito del niño y la sensibilidad del niño es tan fuerte, y lo veo ahora, que, y lo puedes ver con adultos ahora, eh, que te hablan de su niñez y lo ven, y lo ven súper, o sea, como, como que alguna vez les dieron una nalgada y no van a contar que les dieron una nalgada. Van a contar que les rasgaron las nachas, o sea, que, que, que les destrozaron las pompis, porque así lo vivieron. Claro. No, o sea, que, que si alguna vez alguien te dio, eh, si alguna vez un papá te dio una patada, lo vas a vivir como que te agarró a patadas. No te dio una. Sí. Que está fatal. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien. Ya no creo que, espero que en la actualidad no se haga. O sea, pero, pero antes se hacía, entonces. Y además, lo que decías, o sea, no había mala intención, pero luego, así como tu mamá te platica cosas así. Mi mamá. Súper cabronas, también. Mi papá y mi mamá. También te platicaban. También platicaban cómo mis abuelitos los habían tratado. Entonces, pues sí, güey, a comparación de ellos, pues decían, lo que yo le haga es cualquier cosa. Claro, exacto, exacto. Y ahora nosotros con nuestros hijos, pues también, ¿no? Y yo, es que nada más te hice así, ¿no? Como, no, me estás, y veo su intensidad, como lo está viviendo él, y termino diciéndole, perdón, discúlpame, este, y, y, y. Sí, tenemos dos hijos que saben expresarse muy bien, saben expresar muy bien su sentir. Claro. Y no se lo quedan callado en absoluto. Claro. Y esa es una gran ventaja para nosotros. Obviamente nosotros lo hemos procurado mil veces. Sí. Y hoy en día, pues, entre comillas, pagamos las consecuencias. Qué chingón, ¿no? Porque hay niños que todo es, lo interiorizan. Y los nuestros, o sea, nos hacen un poema acerca de una lección. Sí, que eso está muy padre, pero muy feo para los niños que no pueden exteriorizarlo. Sí. Muy feo para ellos, porque, porque no, los papás no pueden ver que la están regando muy cañón. En ese, bueno, entonces, como, como hablar acerca de, de tus papás en ese sentido, y yo aprendí también, cuando después, cuando agarré la onda, que cuando mi mamá me platicaba las cosas, sabía como que le daba, no, o sea, decía, bueno, te escucho, pero seguramente pasó menos intenso de lo que tú me lo estás contando, porque eras una niña y lo veías muy, muy, muy intenso. Claro, la pasó mal, pero creo que no fue como de que, o sea, tan, 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 uau. Si de grandes tenemos un pleito y cada quien lo ve distinto, desde su perspectiva. Exacto, imagínate una criatura tan chiquita que la pasó mal, seguramente lo vivió diez veces más de lo que, de lo que en realidad fue, que fue muy fuerte, pero diez veces más, punto. Este tema de las calificaciones, por ejemplo, Alex, yo tenía hasta tercero de primaria diez sí o sí excelencia. Y me acuerdo perfecto, mi papá se murió cuando yo estuve, cuando terminé tercero de primaria, y me acuerdo que justo cuando pasé a cuarto, fue algo súper fuerte, porque yo no era una niña que exteriorizaba tanto en ese sentido, y fue para mí súper fuerte el tema de mi papá, porque me lo tuve que tener como muy, muy, muy guardado. Entonces, entro a cuarto y mis calificaciones bajan. Y entonces, recuerdo, imagínate en este tema, ver a mi mamá que vio nueves en mi boleta y fue a reclamar, porque no tenía una hija de nueves. Entonces, seguramente las maestras se habían equivocado. Y armó un panchote en la escuela, porque yo había sacado esas calificaciones, y dijo, mi hija no es de nueve, mi hija es de diez. Y aquí los que se equivocaron fueron ustedes, porque, Dana, imagínate cómo me veía. O sea, no veía que algo me estaba pasando, ¿no? Fue como de... Pues se murió tu papá. Se murió mi papá. O sea, no mames. No, y entonces no fue como de, ¿algo le está pasando a la niña? No, le pasa a la tonta escuela que le puso nueves a mi hija, o no sé si ocho, o sea, algo fuerte, no me acuerdo. O sea, apareció en calificaciones graves, ¿no? Entonces, fue como de, y armó tal pancho que la escuela dijo, no, perdón, o sea, diez, diez. Terminaron cambiando la boleta, porque dijo, mi hija, revisen. Lleva tres años en excelencia, no me digan que estas son las calificaciones de una niña como mi hija. Ajá. Imagínate el concepto de mi mamá que me tenía de, mi hija jamás va a poder sacar una calificación así. Sí. Y la escuela se lo compró. Sí, sí, sí. Y se lo cambió, yo creo que por el pancho que hizo, ¿no? Claro. No por, o sea, haberte dicho como de, ya, o sea. Sí, y ver, ya ahora, pasándolo a mi caso, mis papás, es muy complicado explicarlo porque son muchos, muchos puntos. Mis papás eran muy trabajadores, entonces también estaban mucho tiempo en la oficina. Y entonces, a pesar de que existía esa ausencia por necesidad, pues porque tenían que trabajar, obviamente, siempre estaban presentes. Para ellos era muy importante, fíjate, estar presentes con el profesor y siempre tenían que sacar juntas con los profesores. Y entonces yo también me programaba y me sentía que, pues siempre había un pedo conmigo porque mis papás iban a hablar con el profesor y entonces el profesor me decía, o la maestra me decía, vinieron tus papás, no sé qué, y entonces me echaban un ojo extra porque habían hablado con mis papás y quién sabe cuál haya sido el contenido de la plática. Y me presionaba y decía, güey, si estoy cabrón, o sea, tengo pedos, güey, de que tienen que estar echando un ojo extra porque quién sabe qué le estoy regando. Y sí, pues sí me sentía así. Y ahorita le estamos platicando justamente cómo nos sentimos de niños, cómo ya de adultos, de novios vimos que nos tocó, pero la mayor prueba es ahora como papás. Entonces nosotros, si no lo saben, si han seguido los contenidos, obviamente lo tienen muy presente, pero si no lo saben, tenemos dos hijos, uno de cinco años y uno de once. Y entre las tantas cosas que uno se tiene que fijar con los niños y que nosotros en específico le ponemos especial atención, es eso. Es eso, pero con todo y todo me siento todavía como, ah, como que quisiera ser más, como que quisiera ser lo mejor, ¿no? O sea, todavía siento, híjole, que la riego mucho, qué fuerte. Y también, y además ahora tenemos como la experiencia, por lo menos yo estoy también experimentándolo con mi sobrino, ¿no? Que también está ahí presente. Claro, un sobrino que se ha convertido básicamente, o sea... Un hermano de mis hijos. Sí, y que ve a Alex como papá, perdió a su papá, y entonces ahora ve a Alex como esa figura de papá, que ve y se le cae la baba y Alex lo trata como un hijo más y eso te lo quiero, como de verdad, este... Te lo quiero agradecer y sí me gustaría como mencionar que está muy cañón lo que estás haciendo, ¿no? O sea, le compra cosas a mis hijos y al mismo nivel le compra cosas al niño, ¿no? O sea... O sea... A la premier, o sea, él lo cuidó. O sea, se queda una casa con él. Yo creo que es mucho, lo amo también y obviamente pues también lo he visto crecer desde bebé y sabemos que mi concuño que falleció pues lo hemos platicado, ¿no? Y fue también una de las veces que más cabrón sentí. Hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho por lo menos lo mismo que yo estoy haciendo, por lo menos. Entonces, finalmente... Oye, tiene los tenis estos que le compraste para la premier, ¿qué? Dorados, como bien extravlarios, que como los niños tenían sus tenis dorados. Le compró a Alex también sus tenis dorados y fue apísimo, se los llevó a la premier. Y dice mi hermana que no se quita los tenis dorados. Y lo enseñó a jugar fútbol, entonces ahora ya lo ve y es que puedes jugar fútbol conmigo. Sí, está cañón. Y o sea, se vive en procesos distintos. Finalmente, lo amo con todo mi alma, pero no ha crecido conmigo. Ha crecido, pues creció con su mamá y con su papá y ahora pues convive más, pero no es como que esté las 24 horas del día conmigo. Y entonces, una de las cosas que yo he tratado de hablar con él, pues imagínense el nivel de abrumación que ha tenido en su vida. Y de por sí, pues era así, porque pues también mi cuñada es medio callada. Entonces tiene esa personalidad de repente que no es tan extrovertida y explícita como la de nuestros hijos para expresar cosas, ¿no? Y entonces le hice mucha hincapié en que tenía que hablar, ¿no? Tienes que hablar porque no sé qué le decíamos y él estaba así como calladito haciendo el proceso interno. Y yo le dije, a ver, es que nos tienes que decir qué opinas. Porque a lo mejor nosotros damos por entendido que tú estás de acuerdo. Y en realidad en tu cabeza estás diciendo, no quiero hacerlo, pero no quiero decirles. O al revés, nosotros pensamos que no estás de acuerdo, pero en realidad lo estás procesando y lo estás disfrutando tanto en tu interior, pero te lo vamos a quitar porque te vemos incómodo y te vemos raro y no estás diciendo que te guste, entonces lo vamos a quitar. Y pues ninguna de las dos aplica, entonces es parte de todo este proceso de los mensajes que le das a los niños, ¿no? Totalmente. A la hora de, tú me lo haces muy, muy, un hincapié muy fuerte, a la hora de yo chulear a Dan o a Luca, como inmediatamente tú equilibras, ¿no? Si digo que Dan es muy tierno, tú me dices, sí, pero Luca hace tal cosa, ¿no? Es muy inteligente y es muy proteccionista con su hermana. Ah, y todo el tiempo, porque ahí están presentes. Y entonces si uno escucha que hablan mejor del otro, pues también se empiezan a programar. Totalmente. Y creo que en ese sentido, nos voy a echar una florecita, por eso se aman tanto, porque los hemos puesto siempre al mismo nivel y haciéndoles consciente de que son hermanos y que se deben de amar y respetar y estar unidos. Y por eso creo que están tan unidos en la actualidad, porque siempre es, tu hermano te comparte muchísimas cosas y tú lo cuidas mucho y entonces viceversa. Entonces, todos esos bombardeos de mensajes positivos creo que han ayudado a su hermandad, según yo. Sí, sí, que ahí lo difícil es cuando intervienen terceras personas, porque las personas van a chulear chiquito y van a chulear, pues que Dan, aunque tiene cinco años, pues parece, lo otro día platicaba, ¿no? Que tiene una mentalidad que ya quisieran señores. Entonces, la gente se da cuenta inmediatamente los alcances de ese chiquitín y es como de, es que el look es lindo, pero Dan, entonces ahí justo es como, en ese momento quisiera decirle a las personas como de, no, güey, no lo calles. Pero según yo también, digo, eso es lo que yo trato, no sé si lo logro y este es un tip para los demás. Finalmente, esos mensajes, esos comentarios no vas a poder evitarlos. Claro. No vas a taparle los oídos para que no oigan lo que están diciendo los demás. Claro, claro. Pero, si haces al niño suficientemente seguro de sí mismo, tiene más armas. Porque entonces yo le digo, yo soy muy directo con Luca, le digo, a ver, tu hermano está en la edad más tierna del mundo y es un tiernito, a ti te da ternura. Pues claro, sí. Bueno, tú estabas igualito y ahora, pues a lo mejor comparado con tu hermano, no es tan tiernito, pero tú, de 11 años, tienes la posibilidad de otras cosas que él no tiene. Y entonces se va conmigo a una premier, se va conmigo a acompañarme a algún lugar, comparto con él alguna información que no le doy a su hermano y eso lo hace sentir también más seguro de decir, oye, pues yo también tengo esta parte de privilegio y me consideran más maduro que mi hermano, obviamente porque tengo 11 años, porque soy el mayor y entonces el día de mañana yo siento que cuando le dicen a Dan, es que Dan es una ternurita. Y Luca dice, pues sí, sí es y está muy chistoso y se muere de risa con su hermano, jamás veo que tenga como una mala onda y menos el otro, ¿no? Dan hacia Luca, pues menos, porque Dan a Luca, a pesar de que Dan es el menor, ha desarrollado un nivel de protección hacia su hermano muy cañón. Claro, que el otro día justo comentaba, o sea, aquí viene lo importante también, el mensaje que es para ustedes que están viendo esto y escuchando esto, es como, también es que están muy observadores acerca de lo que hacen los niños y lo que comentan los niños, ¿no? El otro día a Dan comentaba como, oiga, ¿en verdad que yo parezco como si fuera el mayor? De que de todos los niños yo parezco el mayor de todos. Y entonces yo dije, esas palabras no son de él, alguien de la familia escuchó diciendo, Dan parece el mayor. Ajá, entonces, como el verdad que yo parezco, bla, 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 entonces como desde ahí, a ver, a ver qué está pasando, ¿no? Como un día es que escuché que Luca decía, este, yo me llamo, yo soy Luca Montiel y no como frutas ni verduras. A los cuatro años de edad. Y yo así de, ¿qué? Esto lo escuchó de Alex. Esto lo escuchó de ti. Y entonces se me hizo súper grave y dije, a ver, espérate, ¿cómo te vas a presentar así? Y fue cuando empecé como mucho más intenso con este tema de jugo verde, tal, 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 como para equilibrar esta parte así de, no, 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 no. Pero escuchando como, ¿cómo se está? Es más, preguntándoselo. Un día le pregunté a Luca, a ver, Luca, en tres palabras, ¿cómo te presentarías tú? Y me dijo, ya no me acuerdo, lo anoté, pero fue como de, como un niño divertido, un niño bla, bla, bla. Feliz. Feliz, un niño feliz, un niño divertido. Y yo dije, guau, pero, ¿estás preparado para lo que te van a contestar los niños? ¿No? Sí. ¿Estás preparado? Recibimos una respuesta chida. Claro, pero. Pudo ser que no, ¿no? Pero puede ser que no, ¿no? Sí. Entonces, hay que, hay que, hay que estar muy enfocado también en, 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 en qué está pasando con ellos y no soltarlos y no dejarlos. Podemos tener mil cosas en mente, que el trabajo, que nuestros procesos personales, pero tenemos esta responsabilidad que elegimos tener y si no la elegiste ya la tienes, punto. Sí, y luego eso se presentan también estas, estas variantes de etiquetas cuando son familias más grandes, ¿no? Inclusive en la misma familia, o sea, cuando, no necesariamente tienen que ser niños, porque cada, y que tiene que ver con otro tema que tú has, este, estudiado y que sabes más que yo, obviamente, de las constelaciones, que cada quien tiene un lugar dentro de la familia. Claro. También preconcebido a través de las etiquetas, que todo mundo dice, este es el que protege a todos, este es el rebelde que no tiene solución, esta es la sumisa y abnegada, esta es la conflictiva, este, ¿no? Sí. Y también tiene que ver con eso, ¿no? Que a ver, que ahí lo sano es que el hijo esté en el personaje del hijo, en tu película, que el papá esté en el personaje del papá, porque muchas veces pasa, como por ejemplo Dan, ¿no? Este, si este niño se cree que puede y que es el mejor, el más grande, ¿no? Que tiene esta inteligencia o esta sabiduría y decir, pues yo parezco el, ¿no? Al rato va a decir también, pues yo parezco tu esposo o yo parezco tal y empiezan a tomar un lugar que no les corresponde, es como de, a ver, tú no eres el papá, tú eres el, a lo mejor eres inteligentísimo y eres muy sabio, pero no eres el papá. Hay una película de Diego Luna que él dirige, que así le pasa, creo que se llama Abel, algo así, y el papá se va a trabajar a Estados Unidos, entonces el niño se siente el hombre de la casa, y toma ese papel que pareciera un caricaturizado, pero sí, el niño se sentía como que era el esposo, ¿no? Igual no con los derechos de un esposo porque sigue siendo un niño, pero él en su cabeza, él tiene que proteger a la familia aunque tenga siete años. Y peor cuando las papás se lo ponen, ¿no? Porque muchas veces no es que el niño se lo ponga como en este caso de la peli, que también es, también hay que observar si este niño ya se cambió al personaje del papá, ¿no? Y entonces, peor tantito cuando a la mamá se le ocurre decir, pues tú eres el hombrecito a la casa porque tu papá no está. No, señora, él sigue siendo el niño, él sigue siendo el hijo y él no es el papá. Y te lo dice a alguien que se sentía la mamá de los pollitos, o sea, yo me sentía la mamá de mis hermanos y me sentía hasta el esposo, así de fuerte, porque tenía que escuchar, no porque tenía, porque yo escuchaba los temas de mi mamá y yo la terapeaba y yo decía, no, aparte parezco la mamá de mi mamá, o sea, era la mamá de mi mamá, era la mamá de mis hermanos y eso sí, eso sí fue muy fuerte. Sí. Hablando de eso, de eso sí me cansé y un día los mandé muy lejos y fue como de... Es lo que te decía al principio. Eso sí, exploté y dije, ¿sabes qué? Son tus hijos, no son los míos. No me vuelvas a hablar para decirme que yo hable con ellos, no son mis hijos, toma tu responsabilidad, son tus hijos. Y a mis hermanos fue como de, yo no soy tu mamá, te amo con toda mi alma y te di todo mi tiempo, pero no soy tu mamá, soy tu hermana. Sí, sí, sí. A mí, en ese sentido, pues alguna vez existía ese mito entre mi familia, entre mi familia, de mis papás y yo, que pensaban que mi hermano me hacía caso de todo lo que le dijera, mi hermano siempre ha sido sumamente independiente, muy cabrón. Y entonces existía esa etiqueta. Tal vez sí. Pero existía esa etiqueta de que casi, casi que yo le decía algo y lo hacía. Y entonces me hablaban mis papás, uno y otro, para que le dijera a mi hermano, tal que no me va a hacer queso. Ok. Me vale más, mi hermano hace lo que se le pegue la gana. Oye, tal vez sí. Tal vez a lo mejor a ti es... Porque sí es cierto, entre hermanos sí hay más suavidad y yo lo veo con Dani y con Luca. Pero no importa, no por eso, es como de los papás, no debemos de hacer eso. O sea, tú agarras tu papelito de papá y de mamá y no se lo dejas al hijo mayor. Sí. Ok. Es como de, a ver, yo con las capacidades que tenga y con la relación que tenga con mi hijo, lo voy a hacer porque no se lo va a dejar al otro porque él no es el papá. Y tenerlo súper claro como papá y como mamá, de él no es el papá. Sí. Él, ella no es la mamá, yo soy, ¿no? Y a lo mejor sí, tienes un hijo inteligentísimo, muy sabio, pero no es el papá. Ajá. Y volviendo a este tema de las etiquetas con los hermanos, pues también cuando están pequeños cada quien va agarrando su papel. Y al parecer, con esta preconcepción, esta programación, están tratando siempre de llenar ese concepto que tienen de ellos mismos, ya sean negativos o positivos. ¿Cómo? A ver. Sí, si dicen que, si hay tres niños y dicen que una es la rebelde y la grosera. Ah, totalmente, ya es su personaje, claro. Tiene que ser su personaje y tiene que interpretarlo todos los días y es provocadora y es más grosera. Claro. Y a mí me la pasan porque yo soy la grosera. Claro. Y la rebelde. Claro. Y la otra es la perfecta, la niña buena, no sé qué. Y, ajá. Es de que contraste entre más. Y se encarga ella de. De ser la niña buena. De cubrir, de hacer bien a ese personaje. Y existe una competencia, ¿no? Entre yo sentirme la buena y saber que mi hermana es un problema. Y la otra, yo soy la rebelde y, ajá, y la consentida que la tratan bien. Y entonces, estamos creando un conflicto bien cabrón. Por eso, tal vez, fíjate, fíjate en lo que son las cosas. Por eso, tal vez, existe toda esta división entre hermanos que hemos hablado varias veces, que yo he platicado con mi carnal y que lo hemos expuesto en diferentes ocasiones. Los hermanos se llevan mal en la mayoría. Espero no estar exagerando. Pero la mayoría de los hermanos no se llevan tan bien como debería de ser. Yo creo que tal vez es por eso. Por las etiquetas que cada uno tiene y que fueron impuestas a través de los papás o de la familia. Y entonces, ellos tienen que llenar eso y cumplir su papel. Actuar de el personaje que les están imponiendo o que les están metiendo en el chip. Y por eso terminan esas divisiones entre hermanos. Exacto. Así que una tarea que a lo mejor podríamos poner aquí en la mesa es, obsérvate, observa tu familia y ve qué personaje tiene cada uno. Porque a lo mejor no te habías dado cuenta de que tu hijo menor le habías dado esta responsabilidad de ser el papá. Y de que tú te convertiste en una niña cuando tienes que ser la mamá. Qué importante es acomodar, y ahí vienen las constelaciones, qué importante es acomodar a cada uno en su sitio. Y te voy a decir algo, crea mucha confusión, crea mucha, sí, mala relación. Y cuando pones las cosas en su lugar, yo cuando dejé de ver a mi mamá como mi hija, ¡Uf! Fue cuando sanó la relación. Veintitantos años fue como de, mi mamá, más bien yo soy la mamá de mi mamá. Y claro que no la trataba bien, porque la veía como, ¡Ay! Está otra vez, está haciendo tonterías. Y un día me puse a trabajar con eso, y cuando la puse en el lugar que tenía que tener mi mamá, que era arriba de mí, porque así es en constelaciones y energéticamente hablando, mi mamá tiene un lugar arriba de mí, no abajo de mí. Y cuando la puse en el lugar que tenía que tener, hice esta, sané esta relación con ella, y fue como de, mamá, tú eres mi mamá, y tienes ese lugar. Entonces llega, ¡pum! Un respeto hacia ella, y decir, no me importa que, o sea, la aceptas como es. Aunque tenga de repente como estos, que ahora ya no, la verdad, pero antes era muy, muy niña, o no muy niña, como muy impulsiva, o sea, parecía un adolescente. Entonces, no importa que parezca un adolescente, es mi mamá. Es mi mamá, y merece un respeto profundo, y está arriba de mí. Y entonces todo cambia, porque sabes que energéticamente, yo le doy ese lugar, y ella lo toma. Entonces, ¿eso cómo ayuda? Porque ahora, ella es mi mamá. Y ella me trata como una hija, no me trata como su mamá. Desde que yo le di ese lugar, ella me trata como mi madre. Y ya este trabajo yo lo hice sola, ¿eh? No lo necesitas hacer con tu mamá. No necesitas sentarte enfrente de tu mamá y hacerlo, lo tienes que hacer tú solo. Y cuando yo le di a mi mamá ese lugar, ahora mi mamá es mi mamá. Y actúa como mi madre, y me apoya como mi madre, y me habla como mi madre. Y yo la respeto, sobre todo, como mi mamá. Y sanó una relación de veintitantos años que fue muy, muy mala. Sanó. Y puedo decir que, gracias a Dios, sanó. Y gracias a un trabajo que es un trabajo personal, y que creo que es la labor de cada uno hacer. Porque si a estas alturas, si ya tienes más de veinte, y le estás echando la culpa a tus papás, la verdad es que eso está bien lúcer. O sea, ya cuando llegas a esta edad, empiezas a hacerte cargo de ti. Y de sanar muchas cosas, porque tus papás te dieron lo mejor que te podían dar en ese momento. Y ellos son tus maestros y tú eres su maestro. Entonces, empiezas a tomar la vida en tus manos, hacerte responsable. Es decir, ellos hicieron lo mejor posible. Y si cometieron errores, pues también los cometieron hablando ya en cosas mucho más profundas, para que tú aprendieras cosas. Para que tú sanaras cosas y para que tú trabajaras cosas. Yo antes de verdad que decía, ¿cómo puedo tener un papá así? ¡Qué tristeza de niña! Pero cuando vi que gracias a él también soy lo que soy ahora, es como de, ¡guau! ¿no? Gracias, papá. Y empiezas a ser una... Te empiezas a reconciliar con esa relación que es súper importante. Dejas de ser la víctima de la niña que sufrió para ser... O sea, si yo no hubiera tenido el papá que tuve, no sabría cuidarme como me sé cuidar ahora. No sería una leona que no solamente me sé cuidar a mí, sino sé cuidar a mi familia. Que no creo, que no soy una ilusa que creo en los cuentos chinos. ¿No? Porque sé, sé que hay maldad y porque sé que hay... A veces te pasas un poquito. A veces me paso un poquito. Porque eres muy desconfiada. Sí, me convertí... O sea, sí soy más desconfiada. Pero al final, pues me sirvió para cuidarme y para cuidar a mi gente, ¿no? Yo me acuerdo de un par de etiquetas también de mi mamá hacia mi hermano y hacia mí. Como que algo que era una constante. Decía mi mamá que Gabo era una mula. Es una expresión de Chihuahua. Cuando alguien es muy burlón. Ah, ok. Ajá. Mula. No seas mula, hijo. Es una expresión muy chihuahuense. Y eso quiere decir como alguien que siempre está molestón y juguetón y burloncillo. Y, o sea, porque mi hermano, pues sí, era... tenía mucha chispa. Pero seguramente se lo celebraba. Se lo celebraba, sí, obviamente. Y entonces, pues se convirtió en whatever tumor, ¿no? O sea, también puede ser parte de las semillitas y parte de los elementos... Totalmente. ...para hacer lo que hace y la personalidad que tiene. Sí. A mí, la etiqueta que me decía, hijo, tú eres muy buen hermano. Y entonces, pues sí, yo actualmente sí me considero buen hermano. Y además, siempre tengo ese nivel de proteccionismo con él. En todo sentido, tú lo sabes, ¿no? Y yo trato de ver qué onda con él. Y desde que éramos niños, pues siempre protegiéndolo o cuidándolo o tratando de yo poner el pecho a las balas si era necesario. Y pues sí, crecí con eso. Digo, son etiquetas que positivamente pudimos aplicarlas en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues sí, yo me siento muy contento de amar como amo a mi hermano. Y siempre lo voy a cuidar y siempre lo voy a procurar hasta el día cero. Y entonces, también mi hermano, pues yo creo que de alguna u otra forma creció con ese rollo de saberse que sí era divertido. Claro. Y que si quería, tú lo sabes, mi hermano, en la vida común, en el día a día, pues es de repente serie son. Pero él se sabe que en el momento que quiere activar la parte chistosa, la activa y crea lo que ha creado, ¿no? Que mucho de eso es Dan, ¿no? O sea, que también yo lo veo porque es un chiquito tan chiquito y que de repente se le sale una que otra grosería muy bien aplicada. ¿Cómo te las aplica? Súper bien aplicada que no lo crees. No lo crees cómo las aplica, entonces es muy difícil no reírse. O sea, mi hermana me dice, Dan, ¿cómo puedes? O sea, tienes dos hijos muy divertidos. Sí. ¿Seguro te la pasas todo el tiempo? ¿Cómo puedes? Yo puedo, en delante de él, obviamente, según yo, cuando lo escucho, yo puedo aguantarme más. Cuando dice una grosería, Dan. Sí. Porque las dice muy cagadas y muy bien aplicadas. Eso, que no lo crees. Dan se caga de risa y yo me enojo con ella, o sea, me enojo en términos generales de, no, no, te rías, porque no están sordos. Claro, totalmente. A fuerza está viendo que a la mamá le hace gracia. Sí. Y deja a toda la mamá, a sus tías y a su avi, y seguramente a mí también se me habrá salido alguna risa en algún momento. Y entonces dice, ah, huevo, esto es, lo hacía de decir. Así se, sí, así aparte. Este, ah, huevo, voy a seguir aplicando para seguir provocando que mis papás se rían. Yo le pregunté el otro día, como, oye, en el kinder, o sea, en la escuela, ¿has dicho alguna grosería, Dan? Y me dijo, no, porque ahí sí te dan tus chingadasos. Y yo, este, dije, no, o sea, no, Dan, y aparte, o sea, no te pueden dar ahí chingadasos, básicamente, ¿no? ¿No? Bueno, mamá, o sea, eso pienso. Me dijo, o sea, sí las pienso, pero no las digo. Eso me dijo justo. Sí las he pensado, pero no las digo, porque ahí sí te dan tus chingadasos. Y entonces le dije, no, mi amor, y aparte, no te, o sea, ahí en la escuela no te pueden pegar, ¿no? Y me dijo, bueno, es un decir, mamá, como diciendo, ¿no? O sea, me dijo, es un decir, o sea, ahí sí te regañan. O sea, es una personita, pero el otro día también justo se presentó como, yo soy Dan, ¿cómo nos dijo? Yo soy Dan el groserín, este, ¿te acuerdas? Y que tú justo le especificaste muy bien. Sí, sí, sí. Eso está muy interesante porque él se presenta como de, justo, ¿qué dijo? Sí, fue algo esporádico, ¿no? Fue de repente íbamos saliendo de un restaurante y algo así como se presentó ante nosotros en el carro nada más. Ah, yo soy Dan y soy un, soy el groserito o soy el groserías. No sé qué, cómo se autodefinió diciendo que, pues lo suyo era decir groserías. Que no, 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 a ver, tú no eres eso. Exacto. Tú eres Dan el educado. Que, pues a lo mejor sabe groserías y se le han salido, pero cada vez lo hace mejor. Claro, qué importante ese cambio, esa programación. Qué importante es quitar esa programación y meterle otra en ese momento. Y lo que contestó, tienes razón, papá. Sí. Cada vez lo hago mejor. Claro. Cada vez digo menos groserías. Pum. Es contrario a decir, ah, sí, eres bien grosero, güey, ¿no? Sí. Como nos topamos con tanta gente, ¿no? Yo soy bien pinche grosero, güey. Ah, sí. Híjole, pues, ¿por qué me...? O sea, no es, no es, no es una, no es una cualidad. Claro. Estar orgulloso de que eres bien pinche grosero. No. Yo sé que quieres como que conectar conmigo porque piensas que a lo mejor yo soy el escorpión día a día y digo 20 mil groserías por segundo, pero no es, no es una cualidad. Claro. Este, otra cosa que me dijo Dan, que no sé de dónde lo sacó, producto de la convivencia con su hermano y de la admiración que le tiene, dijo, Luca es muy inteligente, Luca es más inteligente que yo. Y entonces, aplicarla, y también me ha pasado con Luca, ¿no? En otra plática, pero a los dos les hago hincapié porque, pues, a todos nos pasa que te puedes sentir más güey que alguien porque alguien lo hace mejor. Y entonces es, a ver. Ubicarlos. Todos aprendimos desde cero. Claro. Nadie nació sabiendo las cosas. La primera vez que yo hice una cosa, lo hice fatal, pero cada vez lo hago mejor. Y entonces cuando les haces ese hincapié y les ilustras o les haces presente ese desarrollo que están teniendo, también es un gran termómetro para ellos y les da seguridad. Porque te digo, a ver, ¿te acuerdas que no podías hacer tal cosa? Y mira lo que estás haciendo. Claro, sí. Y entonces ya son más conscientes. Y entonces cada vez van mejorando más en ese sentido de saberse capaces, a pesar de que cuando se compararon con alguien que les llevaba ventaja, pues eran mucha fitas para un deporte, para una habilidad, para un conocimiento, para un videojuego, para lo que sea. Y se dan cuenta ellos mismos. También si tú te pones a su altura, dices, no, mi papá me dice que sí se puede, pues porque él es muy chingón y porque él es grandote, ¿no? Pero si les dices, güey, yo fui como tú. Yo tenía cinco años, yo tenía once años y no sabía. Y poco a poco aprendí. Y me iba peor y tuve muchos fracasos, pero al final del día vas a empezar a tener también muchos aciertos, ¿no? Y entonces si se quedan con esa otra parte de, ah, pues todo el mundo es mejor que yo y para qué lo intento, sí. Esa es una característica que yo puedo tener chida. Yo siempre intento las cosas. A lo mejor me salen y a lo mejor no me salen. Pero jamás digo, este, jamás me achico. A lo mejor por dentro estoy, ay, cabrón, a ver si me sale. Yo creo que eso se lo des a tu mamá, según yo, porque yo he escuchado como a lo largo de todo este tiempo, o cuando los apoyaba, siempre decía, o siempre los ha apoyado, ¿no? Pero cuando decía, o Gabo que llegó y le dijo, oye, quiero dejar los videos y quiero ahora convertirme en futbolista. Y ella, lejos de decirle, ¿qué, cómo? Fue como de, súper, hijo, tú puedes, ¿no? Como de, perfecto, ¿no? Sí, sí puedes. Tú eres muy bueno, hijo. Tú eres muy bueno. Y todo era como... De las frases más comunes de mi mamá. Fíjate. Tú eres muy bueno, hijo. Claro. Tú eres, así, eso te da como una seguridad brutal, ¿no? Claro, porque lo que te diga tu mamá y tu papá está, es un peso importantísimo en tu vida, así que, bueno, parte de las herramientas o parte de las cosas de tareas y sí me gustaría plantear, para ti que estás escuchando esto y si tienes unos chiquitines es como de, también, le regamos mucho aguas con el tema de cómo estás hablándole a los niños, cómo los estás tratando el día a día, cómo los estás regañando, porque hay un error muy grave que es decirles todo lo malo que hacen durante el día, como de, es que eres tan gritón o es que eres tan tal o siempre haces lo mismo o ya me tienes fastidiado con tal y todo el tiempo estamos diciéndoles, estamos y no me quiero incluir, pero todo el tiempo la mayoría de los papás están diciendo todo lo malo que hacen, ¿no? como de, y tal, y bla, 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 ¿qué pasaría? y yo lo viví hoy, por ejemplo, ¿qué pasaría si lejos de estarles, porque, ponte en su lugar, como adulto que todo el tiempo te lo estén diciendo, dices, ah, ¿no? Y tú estás hablando con palabras muy decentes, pero hay personas que se dirigen a los hijos con groserías, con adjetivos, con, con, con este, sí, con insultos, a ver, pendejo, ¿no? Sí. A ver, cabrón, órale, hijo de, ¿no? Sí. Y luego, las cuestiones, ya, si nos vamos a unas generaciones antes, que todavía existen, todavía están educando hijos, las, las palabras homofóbicas, ¿no? No seas puto. No seas maricón. No seas maricón, cabrón. Entonces, es súper fuerte, porque no sabes lo que habíamos hablado alguna vez, también de, de algún chavito que, que no quería salir del clóset, porque toda la vida le puso de insulto una cuestión, este, homofóbica. Claro, yo tenía varios amigos así. Y dijo, pues, ¿cuándo chingado le iba a decir yo a mi papá o a mi mamá que me gustaban, este, los hombres o las mujeres? Claro, claro. Si toda la vida se expresaban como de lo peor de esas personas. Entonces, tú creces pensando que si tienes un cierto sentimiento, pues estás bien mal y eres todas esas cosas feas que están diciendo tus papás, que son justamente gente que tiene tus preferencias o tu, o tu identificación sexual, ¿no? Pero bueno, mi amor, estuvo bueno, estuvo interesante, ¿no? Sí, estuvo interesante, podríamos hacer otro más y otro más y otro más del tema. Yo te propongo que hagamos una conferencia y que la vendamos. Sí, sí, próximamente estaremos en vivo ahí. A ver, todos los que quieran comprar una conferencia que estén viendo esto, ¿cómo una conferencia? Ahí están los medios, ahí están los medios, pueden pedir cualquier información. Exacto. Tenemos ahí la conferencia que tengo desde hace años platicando sobre los, la transición de los medios tradicionales a los medios digitales. Tenemos una por ahí de bullying, esta otra parte como más de pareja que hemos estado desarrollando en los últimos meses. Muy a gusto estar contigo, retomando estas grabaciones, estos podcasts. Me encanta, porque podemos platicar. Claro. Y podemos también como aportar cosas desde nuestra experiencia. Compartir. Compartir desde nuestra experiencia cosas que nos han funcionado, que le hemos regado y también desde ahí crecer todos, ¿no? Claro, y se vale comentar y se vale opinar, se vale compartir sus propias experiencias abajito en la caja de comentarios, ahí están. Y si estás escuchando esto nada más, o sea, si estás en una plataforma solamente de audio, pues nos puedes escribir a las diferentes redes sociales o al correo electrónico, soy alexmuntiela.gmail.com o a las redes de mi esposa, que son... Danareconexión. Ahí en Instagram, sobre todo, estás más activa. Ya no estoy en Facebook, eso está bueno aclararlo. No estoy en Facebook, no tengo tiempo en Facebook y el otro día que me metí, vi demasiadas solicitudes. Sí. Perdón, no es que no las contesto porque yo ya no, ya no, ya no, es más, voy a cerrar mi cuenta a Facebook. Órale, cierra. Bueno. Y ya está en arroba Alex Monti, se escribe Alex Monti, H-Y, este, ahí también estamos a la orden. Muchas gracias, mi amor. Oye, muchas gracias, amor. Cuídate mucho y este... Gracias, Alex Montiel, guapo, te ves muy guapo hoy. Fíjate. Muy bien. Son las cosas. Esa camisita, esa gorrita. Sí. Te queda muy bien, eres muy guapo, muy atractivo. Pásenla chido, suscríbase, amigos, y nos vemos en el cine. Bye, bye. Pásenla chido, 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 ch